Ya está, ya está, ya viene de casa, ya pasa. ¿Qué le pasa a San Array? Se le perdió a Marisita. ¿Cómo que se le perdió? ¿Dónde se le perdió? No sé. ¿Pero cómo podés haber perdido a tu hija? ¿Qué clase de madre sos? ¿Quién te crees que sos vos para hablarme así? ¡Soy el padre carajo! Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser de amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser de amor Tiempo ¿Qué dijiste? ¿Qué le pasa, Andrade? El padre de Marisa está en historia ¿Qué carajo? Eso quiero decir Que me pongo en el lugar del padre Digo que se vuelva a meter en mi vida Y en la de mi hija ¿Ok? Está bien Sí, Ana, dale Sinceramente, no esperaba algo así de usted, Colucci Y usted, rebaró Lo que le hizo en el pelo a su compañera Es sencillamente monstruoso Bueno, ella robó mi cama Bueno, yo se lo hubiese devuelto Pero convengamos en que lo que usted le hizo es tan grave como lo que hizo Colucci Yo no quise molestarla Tú no Yo tengo un vestido ¿Entiendes? ¿Qué haces la quinta vez que me caigo de arriba? Entiéndame, por favor Esa siempre fue mi cama Fue mi cama, ¿entiendes? No, no, no En ese sentido tiene razón Bueno, bueno, está bien Queda claro que en este colegio algunas tienen coronita, ¿no? Bueno, en vista y considerando que está todo solucionado Por favor, retínense Y... Tú no, fue una cosita más ¿Qué pasa? Por favor Oye, amor, es mi cofa Que me arregle el pelo Porque yo así no puedo Si hiciera clase No me puedo Está bien, está bien Está bien, Colucci Haga lo que quiera Y, por favor, no pelee más con su compañera Gracias Permiso, señora ¿Será posible? No puedo solucionar nada por tu propio medio Discúlpeme, discúlpeme Pero llegó este sobre Y acá dice urgente ¿Y qué es ese sobre? Es un sobre de la intendencia ¿Qué pasó ahora? ¡Ah, Pablo, Pablo! Qué bueno que llegaste Te tengo que decir algo ya ¿Qué querés? Necesito pedirte un favor ¿Cómo? Sí, vení Es un favor muy importante ¿Hola? Sí Sí, buen día, señor Sí Estoy buscando una menor Sí, Marisa Espirito es el nombre No, no, señor Ya llamé a esos lugares ¿No podrá estar en el hospital de niños? Por favor, se lo ruego, señor Si me puede averiguar Gracias, gracias Ay, es que si mi hija Maricita no aparece Creo que me voy a morir No, no, calmate Sonia, calmate Sí, hola, buen día ¿Hospital sonar? Sí, señor Es una menor La que estoy buscando Se llama Marisa Espirito Estoy desesperada Ya le dije que no se metiera más. ¿De qué manera se lo tengo que decir para que entienda? Pero yo solamente trato de ayudar. ¡Ayudar! ¡Ayude a su abuela, ¿sabes? ¡Ayude a su abuela! ¡Ándate! Cualquier cosa me avisas, ¿sabés, Carmen? Si hay alguna novedad, por favor. Sí, por ver, me está tratando de ayudarte, por favor. No, no te pongas así. ¿Sabes qué? Es que no sé, siento así como... como una especie de frío cuando él se refiere a mi maricita. ¿Frío? ¿Qué frío? Yo no entiendo que... Es que no sé, no sé, no sé cómo poderlo explicar. Es algo raro. ¿Profesora Menéndez me puede explicar qué es esto? Un papel. ¿Cómo? Discúlpeme, no sé de qué me habla. El propio señor Bustamante se está quejando del trato que usted le está propinando a su hijo. Señor Dunoff, yo puedo hablar con el padre. ¡Ay, por favor! Con lo ocupado que está el señor intendente. Por más que esté ocupado, si lo cito, tiene que venir. Yo no se lo permito. Y si quiere seguir trabajando en esta institución, ya mismo le levanta el castigo. Pero señor Dunoff, usted hace muy mal en ponerse del lado del alumno. ¡No me venga con lecciones de pedagogía! ¡Qué fenómeno cómo encerraste a Marisa, capo! Sí, sí, la verdad. Y encima le mandaste la carta trucha a Bruno. ¡Bien! ¿Hasta cuándo la vas a tener encerrada? Más o menos después de yo. ¡Buenísimo! ¿Hasta después de yo, Pitaguna? ¿Para cómo? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿cuál es tu problema? No me puedo arriesgar. La tengo que dejar encerrada hasta después de yo. ¿Qué? No informarle que el castigo queda sin efecto. Puede seguir con sus actividades. Está bien. ¡Espera, profe! ¿Se olvida de algo? ¿De qué? No me va a pedir disculpas. ¡Ah! Discúlpeme, Bustamante, si fue injusta. Quédate tranquila. Todavía no hay problema. Me olvidé. Ya está. Bueno, entonces... ¿Cómo no te confeses? ¿Pueden parar un poco? Me preocupa, Marisa, en serio. Me parece que... Uy, Dios mío, ¿cómo estás? Estás hecho un maricón. De verdad, comés. Pero te estoy hablando en serio. ¡Cá, le vas al agua como los pajaritos! Estoy hablando en serio. Se te está yendo la mano, Pablo. Loco, lo único que te falta, no sé, que mirá que tú están los pibes. ¿Qué te pasa a vos? Está buena. Ya, mi amor, cambia esa carita. Hagas lo que hagas siempre. Estás bien. No, no puedo. Estoy horrible. Parezco una turca. No, mi amor, mi amor. Pero una turca sexy, linda, hermosa. Mata, Manuel, no me moleste más. Me estoy esperando a mi estilista, por favor. Quédate conmigo, te lo pido, por favor. No, mi amor, no puedo quedarme. Hay que ir a clases. Y me ves a mí dándole una mano al peluquero. No, no me dejes en este momento, por favor. ¡Mía! ¡Perfe, Bruno! ¿Pero qué te pasó, mi amor? Mi amor, mi amor. Por favor, ¿por qué tardaste tanto? Tuve que sacarme de encima 20 docenas de chongas, pero vine volando. Vos tranquila. Vos sabés que yo no te paso, amor. Ah, bueno. Ah, ¿qué se hizo? Eso. Es lo que me hace replantearme que haga hablado de mía. Cada vez tenemos menos cosas en común. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo está Luján? No sé, hace tiempo que no la veo. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Tú, este chico que habla raro, yo para... Pará, pará, pará. ¿Qué tiene que ver Tomás en todo esto? No, Tomás, no. No, Francisco. Para negar todo delante de Heredia. Porque con lo que pasó anoche le van a hacer bolsa a Luján. Sí. Tú tienes que encararte de Francisco. Yo voy a tratar de encontrar a Luján y arreglar todo para negarlo delante de Dunof. Bueno, está bien, pero mirá que nos jugamos la vida. Sí, ya sé, no me importa. Voy a hacer lo que sea para que no lo echen del colegio. ¿Sabés qué? A mí tampoco, no me importa nada porque yo tengo la culpa de todo. No, Marcos. No ganas nada llenándote de culpa, ¿sí? Tranquiliza. Marcos. ¿Qué te pasa? Pero Tomi, ¿qué es hora, Pablo, que te cayó tan mal? Ana, Ana, no te lo puedo decir, la verdad te lo digo. Pero tenemos una idea, una pista. Ahora, ya que hablás, decime, contame. Es sobre Marisa, es sobre Marisa, pero no me pidas más nada, ¿eh? No te lo pienso decir. ¿Qué le pasa a la rey? Se le perdió a Marisita. ¿Cómo que se le perdió? ¿Dónde se le perdió? Tomás, tenés que hablar, tenés que hablar. No te podés guardar un secreto que puede ser importante. La mamá está desesperada, Tomás. Pero, Ana, Pablo es mi amigo, no lo puedo traicionar, lo podés entender. Escuchame, vos podés entender que lo que no podés traicionar es a tu conciencia. Vos sabés lo que tenés que hacer, Tomás. Tomás, Tom, me tenés que decir la verdad. ¿Qué? ¿Qué? De malo a mí. ¿Qué decís? ¿Por qué decís eso vos? Porque todo me sale mal. Mira, no quieren que baile, ¿viste? En la fiesta. Sí, en la fiesta. Mira, 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 me trata mal todo el tiempo. Y encima habrá donos, pero le da la razón. Bueno, solcito, calmate, calmate, no te pongas mal. ¿Vos estuviste con Marisa? ¿Te diste cuenta? La colifa no es para vos, bien. No me jodas, ¿dónde está? Que le perdiste el rastro a tu noviecita. ¡Contestame! Bueno, estuvo conmigo, estuvo... Sí, estuvimos toda la noche juntos. No te voy a decir dónde. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? Ahora está descansando. Estaba tan agotada. Se quedó dormida, pobre. Me llega a pasar algo Luján por mi culpa y te juro que me muero. Es que todo esto fue mi culpa. ¿Qué? Sí, no, Fer. Sí, Marcos, pensá, si yo no te hubiera besado, ella no hubiera hecho nada de lo que hizo. No, Fer, Fer, las culpas las tengo yo, porque yo tendría que haber hablado con Luján antes, ¿me entendés? Lo único que espero es que el chancho se coma todo este cuento que le vamos a meter. No importa, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? No sé, le podemos decir a Donoff que estuve estudiando conmigo toda la noche. ¿Te parece? ¿En serio? Gracias, Fer. La verdad soy divina. Buenos días. Buenos días, señor Mostamante. ¿Qué tal? ¿Qué lo trae por acá? ¿Cómo que me trae por acá? ¿Usted no sabe que me citó el profesor Andrade? No, sí. En realidad, ¿sabes qué? Lo voy a ir a buscar porque debe estar en la sala de arte. Ah, en la sala de arte. El seguidista está acá, ¿eh? No se preocupe. Si el tercero, por favor, por favor, alumnos como Bustamante sacan lo peor de mí. ¿Qué pasa con el alumno Bustamante? ¿Y usted quién es? Yo soy el padre. ¿Usted quién es? Carmen Menéndez. Mucho gusto. Para mí no. ¿Qué me quiere decir con eso de para mí no? Mire, señor, quiero aclararle que el trabajo lo necesitó. Por eso accedí a cumplir órdenes. Pero no estoy para nada de acuerdo. Sepa que cartas como la que usted me envió solamente arruinan a su hijo. ¿De qué carta me está hablando? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor. Bueno, muy bien, alumnos. ¿Me pueden explicar a qué se debe esta visita cuasi multitudinaria? Sí, vinimos a aclarar que cualquier cosa que le haya dicho el señor Heredia de Luján es mentira. Es todo mentira. Sí, y no estuvo en nuestro cuarto. No, no. ¿De qué están hablando ustedes? No estuvo. ¿Cómo? Heredia, Heredia, por favor, acérquese. Sí, explíqueme qué es lo que pasó anoche con la alumna Linares. Que yo sepa no pasó nada. Aparte estuve de guardia toda la noche, estuvo todo tranquilo. Es que nosotros creímos que Olás se había enojado porque Luján anoche estuvo bajando materia de internet. Y pensaba que se había enojado. Bueno, pero no dije nada porque no me parecía incorrecto. Sino que hablaba bien de la responsabilidad de los alumnos. Bueno, muy bien, Heredia. Usted sabe perfectamente que está absolutamente prohibido que los alumnos... Bueno, no volverá a pasar. Bien, eso espero. Ahora, les pido a ustedes, por favor, que circulen y a clase. Sí, vamos. Qué solo estoy. ¿Por qué no bajó clases, Linares? ¿Para qué? Si ya me voy. No, no es tan fácil. Tengo que avisarle a tu tutor. Su tutor tiene que decirme a qué reformatoria hay que mandarla. Está bien, espero acá mientras que lo deciden. Ni lo sueñes, baje inmediatamente y dé la cara. Se voy a perder todas las materias. ¿Para qué voy a...? Bueno, no me interesa. Baje y sea valiente de verdad. Y la valentía no es agarrarse a las trompadas como suele hacerlo. A mí no me interesa ser valiente. Bueno, no me interesa. Acá está en el colegio y las órdenes las doy yo. Baje inmediatamente. ¿Y qué espera? Me voy. Me voy. Bueno, sí está mejor. Señor tutor. Le pido, por favor, que me saque cuanto antes de este colegio. Aunque tenga que mandarme al peor de los reformatorios. Gracias, Luján. ¿Qué es esto? ¿Qué hace toda esta gente en mi cuarto? Esta es una invasión que no voy a permitir. Por favor, señorita. No me gusta que me molesten cuando esté trabajando. Y menos, escúcheme. Escúcheme. Menos. Menos cuando estoy trabajando con un pelo tan delicado como el de mía. Por favor. Bonito, por favor, agrabe las puntas. Vos, Belajato, no me preocupes por nada. No me voy. ¿Pero qué me haces, señorita? ¿Qué me haces? Sácame la esta loca de acá. Sácame la esta loca de acá. Te me vas. Te me vas y te me vas. Sol, mejor andate. No. No, este también es mi cuarto, ¿sí? Aparte, me tengo que arreglar para ir a clase. No, no puedo ir así. Mira, mira. Estás tan linda, mi amor. ¿Pero qué haces, tarada? ¿Pero qué haces, señorita? ¿Te das cuenta que este polvo es importado? Es oro en polvo. Está importado en el supermercado de acá cercano, mi amiga. Vos lo decís de envidia, nena. ¿Por qué estás segura que tu papá no te trae estas cosas, ¿entendés? No, papá, no te metas. Que sea la última. Ay, no, no, hombre. Me falta de ahí. Ay, no, no, no. Es una exagerada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este no va a quedar así, ¿sí? Hola. Hola, papi. Mal. Mal, muy mal. Bueno, hay una chica en el colegio que vive para torturarme. Sí, sí. Vos sabés qué hace el director, la defiende, te juro. Yo me quiero morir. Mía, mía, te voy a montar. Escuchame, te traigo un té, una tizana. No, no, no. Lo único que quieres que me traiga esa manera. ¡Andá! ¡Apírate! ¡Apírate! ¡Suelto, suelto, suelto! Ni te me acerques. No quiero. No, por favor, escúchame. Lo que pasa es que la tenés que defender a mí también, porque ella está re mal, ¿me entendés? Yo también estoy re mal, Feli. Y la verdad pensé que éramos amigas, pero no me di cuenta que me equivoqué. No, papá. Somos amigas. O sea, yo te pido perdón. Es más, recién fue la compadre. Le dije, paro, necesito... No me interesa nada. No me interesa, Feli. Aparte, te doy una recomendación. No, 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 estando conmigo, porque te llevo a ver mía y se va a enojar con su esclava preferida, que no ni siquiera sabe peinarse. No te pongas así. Mira, aunque Luis te parezca, estoy yo, que también soy tu amigo, ¿no? Y te voy a apoyar y te voy a ayudar y no te voy a dejar sola. ¡Ya estoy sola, Manuel! Lo perdí a Marcos, ¿entendés? Nada de lo que me digas me va a hacer recuperarlo. Pero Marcos no es el único chico. Es mi amigo, yo lo quiero un montón. Me encantaría que estuvieran juntos, pero hay mil chicos más. Bueno, para mí es el único que existe. Yo sin Marcos no soy nada. No existo sin Marcos, ¿entendés? No es así. Lo sientes así ahora porque recién terminaste tu relación con él, pero... Yo sé que él es fuerte y que vas a poder superarlo. Ahora no tengo ganas de pensar en nada. Yo solamente me quiero ir. No digas eso, por favor. Mira, Blas no le dijo nada a un dos. Qué raro, sí. Sí, yo misma leí la confesión por escrita y firmada por mí. Pero igual no me importa. Yo me voy a ir, no lo soporto más a Marcos. No lo quiero ver más, no lo quiero ver ni con Fernanda ni con nadie. Ojalá, por favor, no te vayas. Manuel. Manuel. No te vayas. Y es el Marisa. Si te vas, se muere, señorita. ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga. ¿Qué quiere? Venga, me empujas, cabrán. Mira, está mal. Ponga el pelo, por favor. Tenés que verlo, por favor. Pero ahora no puedo ir. Tengo cosas más importantes que atender que el pelo de mía. Por favor, venía. Dile que no puedo. Ahora no puedo. Gracias. 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 Anita, queridita. Marisita, ¿me podrías preparar un testito de tiro, por favor? Bueno. En lo posible, mi encargado. Ahí te lo llevo. Llego a una taza grande. Acá te la traje. Gracias. Sonia, discúlpame, ¿no? Pero para mí Pablo tiene algo que ver con la desaparición de Marisita. Ay, no, queridita, desaparición. No, Marisita fue a casa de una amiga, ¿no? No, no, para mí es algo más grave que eso. Estoy segura que Pablo tiene algo que ver. ¿De qué servíos? Impotencia, profesor. Sí, impotencia. No importa que sea joven su hijo. No importa que sea un chico. Yo no lo tomaría sin graciosamente. Usted no nos conoce, profesor. Este no es un problema de la familia Bustamante. Ah, no es un problema, no es un problema de la familia Bustamante. Esto hay que tomárselo muy en serio, Bustamante. Perfectamente en serio. Por favor. Perfectamente en serio lo tomo. Y quédese tranquilo que ese no es problema de Pablo. ¿Qué no es problema de Pablo? Escuchen una cosa. Él está sufriendo un problema. Un problema que sube y que vaca y usted ahí sentado. Puede ser un problema hereditario. Profesor, no es un problema hereditario. Usted no me conoce, profesor. Lo único hereditario es que Pablo es un tigre y no se le escapa una. Téngalo claro. Profesor, esto de la impotencia es un invento, ¿sabe de quién? ¿De quién? De la peste que hay en este colegio. De la peste, de la peste. ¿De quién me hablás? De Espirito le estoy hablando. ¿Sabe quién es? No conozco a todos los chicos todavía. No tengo todos los nombres ni los rostros. Bueno, yo le voy a aclarar quién es. Espirito es la chica más desvergonzada, más atrevida, más irreverente que hay en este colegio. Una maleducada. Es la hija de esa vedette, de la cabaretera de Sonia Rey. ¿Ahora lo ubica? Sí. Bueno, son tal para cual. La madre tiene sus encantos, pero... La hija es peor. No tiene límites y está esperando que alguien le ponga una mano dura para ponerle freno, ¿me entiendes? La verdad es que te pasaste, ¿eh? Ahora le da la luna a la vecina después. ¿La vas a bañar? No, el pelo... Hace rato que no la vi a Luján, pero igual sé que está mal. Sí, sí, yo tengo miedo que se termine yendo del colegio, la verdad. Y ahora que hay una cama de más, ¿por qué no pedís que te cambien de cuarto? Bueno, lo voy a pensar. Sí, sí, así renovás un poquito el aire que contaminó la campeona olímpica. Gracias, Luz. Le parece una momia. ¿No era que se iba? Eso espero, cuando antes no te me toques. Nena, antes de hablar de Luján, mirá que lo desvivo, ¿ok? Ay, perdón, no, estúpida. Eh, Luján, ¿con querés que te ayude con nuestro lío de inglés? Bueno, ya está, señor, ¿eh? Perfecto. Quiero decir que puedo seguir contando con la camarita de cuarto. Sí, sí, sí. Estos aparatos son un poco delicados, vio, y los circuitos del televisor también, pero... Sí, pero no tenés que estar llamando todos los días por un desperfecto. No, no, no se preocupe. Ya ahí se lo dejé a punto. Bueno, muy amable. Cualquier cosa me llama, total, el aparato todavía tiene garantía, ¿sabes? Bueno, muy bien, le agradezco. Que tengas un buen día, ¿eh? Igualmente. Claudia. Tengo una hora de tranquilidad. Permiso. Gloria, por favor, ¿cómo se te ocurre entrar sin llamar? Bueno, disculpenme, no me di cuenta. ¿Qué querés? Está el padre de la alumna de cuarto, Rivarola. ¿No? Sí, está furioso. Pero yo le dije a esa mocosa que no llame al padre. Bueno, ya está acá. ¿Qué hago? Le digo que pase. No, 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 decíle que no estoy. No, pero usted está. ¿Cómo le digo? Perdón, perdón, perdón. Vos sos o practicás. Vas, le decís que no estoy y punto. Está bien. Sí, señor. ¿Quiénes terminaron el cuestionario? Yo, yo y Luján también. Muy bien. Yo no hay pago tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marisita. ¿Dónde está? ¿Qué? Discúlpeme, Claudia, pero quiero que esté desgraciado. Me diga dónde está mi hija. No sé dónde está. No sé de qué me hablas. Pará. ¿Qué haces, Nachi, vos con Marisa? ¿Qué haces, tío? Ven acá. Habla o te dejo pelado. ¿Dónde está Marisita? ¿Dónde está? ¿Qué pasa acá? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. ¿Qué estás haciendo, soltada, mi hijo? El degenerado de tu hijo se llevó a mi Marisa para abusar de ella. No, no, no. Yo lo puedo explicar. Mirá, mejor que me aclare lo de Marisa porque también me vas a aclarar que es esa carta que recibió Dunofa en la Intendencia. Podemos hablar en privado. ¿En privado? Un cuerno. Primero dime dónde está Marisita. Pará, cálmate. Yo la voy a traer a Marisita. No hace falta. Ay, Marisita, mi cielo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, Marisita. No, no, estás bien. Estás ojerosa, mi amor. ¿Qué hiciste en la noche? Pará, pará. Yo te puedo explicar. No, no, no. Vos encargaste de tu papá que yo me encargo de mí, mamá. ¿Y por qué me escribiste esa carta diciéndome que te ibas a casa de una amiga? ¿Por qué le mientes a mami, mi amor? Una carta te escribí. Vené que te explico, mamá. ¿Qué es lo que hace ese tipo todavía acá? Te juro que no te puedo ver así. ¿Querés que hablemos un rato? ¿Cómo te da la cara para venir, Fernanda? Te quiero ayudar, nada más. Yo quiero que te vayas. Te puedo decir, por favor. Pero déjame que te voy a decir, por favor. Te puedo decir, Lugi, Lugi. Necesito tu ayuda, permiso. Chao. Chao. Necesito que me ayudes cuando puedas hacer un nuevo tipo de historia, por favor. ¿Ves? Estoy de ánimo. Bueno, es para levantarte el ánimo. Lugi, no hay nada más divertido que las semejanzas y diferencias entre la primera y segunda revolución industrial. Es que no deberían aceptar ese ambiente en el colegio, entonces es imposible convivir con Luján. No se puede. Es que con el tema de las becas, chicas, entra cualquiera. O sea, con tal de tener algo en la cabeza, ya está. Es que no es cuestión de tener algo en la cabeza. Tendrían que tomar, no sé, un examen de buenos modales. Si no, así entra cualquiera. Es verdad, sí. Algo tenía que ser. No, no puede ser. Ana, ¿me das un vaso de agua, por favor? Sí, yo te lo alcanzo, Fede. ¿Qué te pasa? Nada, que tuve un problema con Luján y no, gracias. No quiero hablar porque me voy a alargar a llorar acá de la tetos y no quiero que me vean. Bueno, ¿querés que vayamos a un lugar más tranquilos y hablamos? Por favor. Entonces, empecé a saltar, los vecinos de abajo me escucharon y me vinieron a sacar. Bueno, hasta ahí lo entendí todo, pero ¿y qué pasó durante la noche? No, no, no quiero hablar de eso, mamá. ¿Te hizo algo malo? Sí. ¡Ay, es que yo a Pablo lo mato! Ay, no seas malpensada, mamá no me violó ni nada de eso, aparte de Pablo me encargo yo. ¿Por qué lo proteges tanto lo querés? Lo quiero ayudar, lo quise ayudar a que cambie, pero me doy cuenta que no puedo, me equivoqué, porque es un enfermo. Elegir mal a los hombres es hereditario, porque yo elegí siempre mal. No, el de la montaña no. No, ese fue... Yo no te hablé del capitán de barco. No, no, no quiero saberlo, me voy a buscar a Lugia. ¿Qué falta? No, pero lo de pegarlo atrás. Chicos, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos organizando todo, luchando. Bueno, bien, porque no hay que bajar los brazos, este show tiene que ser un éxito. Lugia, ¿cómo estás? Maritza, yo ya conseguí a la integrante de la banda, Belén. No sabés lo que es, canta bárbaro, es una diva arriba del escenario. Ya, las primeras letras, los arreglos, todo. Mi amor, van a desayar con la banda. Buenísimo, ¿y las turres qué están haciendo? Se van a encargar de la difusión y de llamar a los medios. Y bueno, cuando estén los afiches los van a pegar. Ah, ¿le da la cabeza para pegar carteles? ¿Y a vos qué te pasa? ¿A mí? Sí. ¿Cómo la pasaste anoche? Mirá. Ya te voy a contar, Diego. Pablo le corte, estoy con él. Bueno, Pablo es un idiota, está inventando, es un delirio. ¿En serio? Sí, mirá si yo voy a pasar toda una noche con ese idiota. Sí, pero ese idiota, como decís, vos tienes las antenas reparadas para averiguar lo que podemos hacer. No, se preocupen, no se preocupen. Yo le conté todo y se quedó tranquilo. ¿Estás segura que no nos va a boicotear? No. Chicas, basta, córtenlo, está todo bien, de verdad. Si no hay nada para hacer, me voy. No, no, Luján, tenemos que ir a controlar a las turris. No tengo ganas, Pilar. Es que no es cuestión de ganas, es cuestión de hacerme el aguante. Señor Dunoff. Señor Rivarola. Señor Dunoff, lo estuve esperando hasta recién. Sí, sí, yo recién llego y me estoy reincorporando. Tengo que abocarme a una tarea. Tengo que hablar con usted un momento. Mire, señor Dunoff, en verdad yo lo felicito. ¿Sabes? Yo lo felicito verdaderamente porque mi hija Sol necesita límites claros. Mi hija Sol necesita no salirse siempre con la suya. Y en este sentido le quiero dar mi agradecimiento por su actitud tan firme. Bueno, soy padre de adolescente. ¡Huerto! ¡Huerto, qué sorpresa! ¡Ah, Ricardo! Perdón, eh. ¿Algún problema? No, ninguno. Todo lo contrario. Es más, yo te quiero felicitar por el personal que tenés. Porque realmente el señor Dunoff se comportó de manera excelente porque supo manejar a mi hija como correspondía. Por supuesto. No me sorprende. Muy bien. Mi actitud habitual, mi trabajo, de general. Con su permiso voy a continuar con mi tarea. Sí. A ver. Bueno, lo estoy diciendo. Sí. ¿Cómo no? Todo, todo. Pero sí. ¿Cómo no lo conocías? Ah, fatal. ¿Qué pasa? ¿Le dijiste que estaba en crisis? Sí, obvio. ¿Y eso? ¿Y qué te dijo exactamente en ese momento? Mirá, te lo dije mil veces ya. No más. Me dijo que estaba ocupado como para venir a ocuparse de tu pelo. ¿Y en ese momento qué estaba haciendo exactamente? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba hablando con Luján Linares. Mirá, pará. Pará, pará, pará. No te vayas, ¿eh? Me prometiste entregarte por entero todo el tiempo que yo necesitara. Mirá. Te voy a hacer algo urgente. Mirá, no lo importa. Yo así no me hago cargo de tu pelo, de la recuperación capilar que necesitas. O sea, mirá, ¿dónde? Mirá, por favor. Tengo que explicarle a Manuel algo que todavía no entendió. ¿Qué no entendió? Lo difícil que sé yo. Qué bueno que encontramos todos los materiales para la cremita reparadora. Gracias por darme una manito. No, gracias a vos, Sonia. Sí, me encanta estar con vos. Sos divina. Además de ser buena e inteligente, esas son dos condiciones fundamentales para triunfar en la vida. Bueno, la verdad que el triunfo hasta ahora no me llegó. No, ser muy buena e inteligente no me sirve mucho porque lo que hago hasta ahora, todo lo que hago es trabajar, trabajar y trabajar. Sabes, tengo que ayudar a mi tía que es jubilada. La pobre gana y una miseria. No es justo. La verdad que estás en la edad de disfrutar y no de matarte trabajando. Bueno, quizás en otra vida me llegue el momento de disfrutar. Pero en esta hora, la verdad que no. Perdón. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo los dejo charlar tranquilos y me voy a hablar. Bueno, Anita, gracias. Chao. Hola, Sonia. ¿Puedo hablar con vos un minutito? Sí. Recién la vi a Marisa. Gracias a Dios, estás muy bien, ¿eh? Ay, sí, qué divina. Yo estoy tan feliz. Veo que te repusiste muy pronto. Ay, por supuesto, porque así es la vida. Una de cal y otra de arena. ¿Vos no crees que tu ciclotimia, digamos, quiero decir que estos cambios tan frecuentes en tu ánimo, no afectan la educación de Marisa? Por ahí los problemas pueden venir de ahí, ¿no? Digo... Mi hija Marisita no tiene problemas. No lo creas, Sonia. Hay mucha gente que me habla mal de ella. Sin ir más lejos, recién el papá de Bustamante. No sabes las cosas que me dicen. Ay, ¿sabes qué? Para mí es un honor que ese tipo corrupto y enfermo hable mal de mi Marisita. Porque mi Ciela Bella es un espíritu libre que se juega por los demás. Ella va por sus sueños, lucha por ellos y se levanta contra cualquier injusticia. La verdad que mi Marisita, mira, es mucho mejor de lo que yo soñé. Gracias a Dios que es mucho mejor que yo. Nadie lo duda, pero ¿saldrá el padre, entonces? Ay, no, por favor, no me hagas reír, porque Espíritu es un imbécil. ¿Y si Espíritu no es el padre? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la nena es tan diferente a los dos. Yo te hago una pregunta. ¿Vos estás completamente segura que ese hombre es el padre? No, no lo tomes a mal. No quiero que te ofendas con lo que te digo, por favor. No, no, no me ofendo, pero me sorprende tu pregunta. Lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo. ¿Qué cosa? Sí, ya de grande descubrí que mi verdadero padre era otro, no el que yo creía. Y fue muy lindo, Sonia, de verdad te lo digo. ¿Ah, sí? Claro, y no por eso dejé de creer menos a mi madre. Porque ella se esforzó para que yo supiera cuál era mi verdadera afiliación. El verdadero amor de una madre es ese, Sonia. Y me ayudó muchísimo porque se la jugó por el hijo. Y además yo tenía el derecho a saber quién era mi verdadero padre. ¿Entendés? El verdadero padre de los dos. ¿Cómo? Digo, el padre tuyo y de tu hermano. Claro, sí, sí, de los dos, por supuesto, de los dos. Suena el... ¿Hola? ¿Hola, Sonia? Ay, culo, chilo que me faltaba. Disculpe, la anoté mal en el llamado anterior y quería saber cómo estaba. ¿Sabe qué? Hasta hace un ratito estaba perfecta. Pero ahora estoy pésimo. Hasta tengo ganas de llorar, de recordar su cara de yeso que se le debe estar cuarteando. Hágame el favor de no molestar más. ¡Maleducado! ¿Pero cómo que la encerraste? Pablo, vos estás loco, estás desquiciado. Podés ir preso por una cosa así. No, no es para tanto, una jodita. ¿Pero cómo una jodita, Pablo? Vos sos inconsciente. No, es que la culpa es mía. La culpa es mía por confiar en vos y dejarte hacer todo esto, Pablo. No, no, nunca confiaste en mí. Lo único que hiciste fue sacarme del medio para que no te diera pelota. Mirá, Pablo, está claro que yo no te puedo controlar acá dentro del colegio. Por eso designé una persona de aquí dentro de esta institución para que se haga cargo de vos mientras yo no te puedo ver. ¿Cómo? Sí. Y justamente está acá. Adelante. No, no, no. No, por favor, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiempo. Adelante, no, 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 no. Adelante, profesora, adelante. Permiso. Bueno, yo creo que podríamos empezar esta simpática y amable reunión analizando esa carta que aparentemente, supuestamente, yo le envié a usted. Me parece muy bien. Lo escucho, alumno. Sí, bueno, no, yo le pido disculpas. No, yo no me quise escapar. Yo creía que era injusto el castigo. Por eso me quise escapar. Yo no soy así. Yo me voy a portar bien, se lo juro. Por supuesto que se va a portar bien. Porque a partir de ahora, y a pedido de su señor padre, voy a ser su tutora. Y voy a corregir ese temperamento defectuoso que tiene. No, no, joder. Mirala a la profesora cuando está hablando. Yo creo, profesora, que me parece una buena idea para empezar que usted sea la que decida el correctivo disciplinario. ¿Qué le parece, señora? Señorita. Señorita. Bien, yo estuve pensando que el alumno debe mantener su cabeza ocupada en cosas sutiles. Sí, entiendo bien. ¿Y qué pensó para eso? Podría empezar leyendo algunos clásicos de literatura. Clásicos de literatura. Muy bien, ¿y con respecto a las horas libres? No, quedan en el olvido, ¿no? Igual que los fines de semana. Precisamente, los clásicos no son lectura fácil. Sí, claro. No, no, para, para, no, 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 yo me bongo lo que venga, me la banco. Pero el viernes déjenme salir, por favor, el viernes. ¿Para qué querés salir el viernes, Pablo, para hacer bochince con esa bandita de cuartas? No, no es una bandita de cuartas, es lo más importante que tengo. Pablo, a ver, ¿qué parte no entendiste bien? Yo te acabo de decir que estás a cargo, a partir de este momento, de la señora. ¿Señorita? De la señorita. Así que las salidas están suspendidas, ¿estamos? Mi pelo, mi pelo está en un estado de colapso, pero no le te debo, ¿no? Sí, entiéndeme a mí. Sí, en la vida hay prioridades, y a mí me parece más importante ayudar a una amiga que tu pelo. ¿Y yo? ¿Y yo, Nene? ¿Y yo soy tu novia? ¿Yo soy tu novia, Nene? Yo necesitaba, ¿no es mío que necesitaba? Sí, para la mujer también. Y por algo mucho más importante que tener el pelo con pegamento. No, obviamente, que no entendés lo difícil que sé yo. ¿Vos no entendés? Lo que no quiero es discutir contigo, menos por una estupidez, ¿sí? ¡No es una estupidez! ¡Mi pelo estaba en un estado de colapso! A ver si lo entendés. Sí, lo que. Está bien, está bien, como tú digas. ¡No me de la razón, como los locos! ¡No me de la razón! ¡No me de la razón, yo no estoy loca! Otra Marisa los está buscando en el bar, y dice que le tiene que hacer algo re importante. Bueno, está bien, diré que voy. ¡Sí! Francisco, soltame, ¿no te das cuenta que yo era organizadora del evento? Tengo muchas cosas casadas. Por eso mismo tienes que ver esto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver? El cartel que va a empapelar Buenos Aires. ¿Te vas a animar a decir que es malo? Todo parece estar en orden. Aunque Luque está de más echar una miradita de control. ¿Vas a negar que soy talentoso para la publicidad? Bueno, tampoco te agrandes tanto, porque le falta la fecha, el lugar no se va a hacer, así que... Se agrande una paja cuando esté confirmado el horario, fecha y todo eso. No va a quedar nadie sin conocer a R-Way. ¿Qué sé? El show de R-Way a Benefic... No, 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 no. Tengo que terminar con esta pavada. Tengo que terminar con estos monstruos, y no, estos monstruos van a terminar conmigo. Todo aclarado, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes, ¿ok? Sí, ok, yo te creo. Pero le tendrías que decir esto a Pablo, porque él está como loco con el asunto, así que voy a buscar... No, no, no. No, no lo quiero ver. Además, yo ya hablé con él y le conté todo esto de yo a Beneficio, ya está. ¿A Beneficio? Sí. Qué bueno, ¿y quién va a cantar? Una banda. Una banda que yo conseguí. Una banda. Qué bien. Sí. Muy bueno. Bueno, ya está todo aclarado, listo, perfecto. No, 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 espérame. ¿A Beneficio de quién? De los pobres, Manu. Acá el único pobre, pero de neuronas es tu cerebro, ¿sabías? No, eso es horrible. No, basta. Dejen de pelearse. ¿Me puedes contar a Beneficio de quién? De gente necesitada. Ne-cesitada. Ok, pero... ¿Me podrías contar un poco más, por favor? Manu, ¿vos sabés qué? Sos una de las pocas personas que yo rescato acá dentro de este colegio, pero esta vez estás del lado de los que prefieren tocar en una fiesta para conchetos. Así que, lamentablemente, no te puedo contar nada. Tomi, ¿por qué todo me sale mal, eh? Está todo el mundo en contra mío. No, no digas eso, en serio. Vos sos re inteligente, sos divina, Solcito. Bueno, pero vos lo decís eso para quedar bien, ¿no? No, 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 nada que ver, en serio. ¿Cómo te lo voy a decir para quedar bien? Si yo te requiero, en serio. Bueno, pero entonces, ¿por qué está todo el mundo en contra mío, eh? No, no. Mirá, Mía me saca de la cama, ¿sí? Don Ofla defiende a ella y ni mi papá se pone de mi lado. Bueno, pero no es para tanto. ¿Vos de qué lado estás? En el tuyo. Hoy bajé algún recuerdo de esos que colgué tan lejos. Me metí entre tus fotos para volver a besarte. Y yo sigo perdiendo pistas en este camino. Porque estoy a tu lado, pero no pude encontrarte. Y si se ve ciego, no sé. Y si estuve sordo, no sé. Que no quedo mudo cuando hablamos de ese amor. Nada que hablar, solo bailar. No soporto perderte. Prefiero mentirme esta vez. Nada que hablar, solo cantar. Y volver a atraparte, como sea. Y volver a atraparte, como sea. Solcito, te tengo que pedir algo. ¿Qué? ¿Qué vas a otro beso? Bueno, ahora me tengo que ir porque si me ven acá, me van a matar, ¿sí? Bueno, si me acompañaste hasta acá, podemos ir hasta la puerta. Dale, dale. Bueno, está bien. Sol, ¿qué es eso? Ay, esos son divinos, dulces. Por eso no me querés acompañar hasta acá, ¿eh? Te da vergüenza que... Yo no escribí nada. ¿Quién fue? Lo mato. No es un chabón, es Feli. Bueno, tirala. Esa tarada, insoportable, no quiero nada, ¿eh? No me interesa. ¿Vos estás seguro que no te interesa? Mirá que es muy importante, ¿eh? Bueno, ¿qué dice? Dice que te consiguió una entrevista con la representante de modelos, Paolo Rinieri. ¿Qué? No, no, me muero. ¡Feli! Ya me sacó el peinado, te lo juro que ya me lo sacó. No, no, estás divina. Estás una genia, sos mi mejor amiga. Te requiero, Feli. Feli, no, 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 no. No sabés, estoy muy nerviosa. ¿Sabés que a mí me pasa lo mismo? O sea, yo ya estuve delante de 3.000 personas, pero me pasan esas cositas acá en la panza. ¿Aún no te pasa lo mismo con Televico? Sí. Y contame, ¿la prueba de estuario, cuándo es? Mañana, mañana. No sabés qué divinos quedaron los trajes y ya los mandaste yo de mi tarea. Me muero, me muero por probármela. Sí, yo también me los quiero probar. ¿Vos no tenés ganas de probártelo, Manuel? Sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te voy a contarles algo. Sí, ya lo sabemos. Hace un ratito vino la gracita y nos contó de su show a beneficio. Ah, ¿se enteraron? Sí, y a mí me encanta la idea. Me parece buenísimo. ¿Cómo? ¿Para, para qué me estás jodiendo? No, para nada. Digo, me parece mucho más gratificante hacer un show a beneficio que cobrar un millón de dólares. Lo gratificante sería que me devuelvan mis temas, porque no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Pará, pará, pará. Recién lo escuché roconsollando. Está bueno el tema, pero no es tuyo. Entonces, chicos, ¿para qué no gastamos este tiempo para hablar de ese show para pobre? Por favor. Pobre, cargamos energías para el show. Chicos, bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, sí, lo hacemos. Si lo hacemos, porque mi viejo no me deja. ¿Qué? Claro, bueno, entonces ya está. No hacemos lo de la fiesta, lo cancelamos y ayudamos a Maritza con su show. Pero vos sos tarado, ¿eh? Pará, encima de que arrugás vas a ayudar a nuestro peor enemigo. Primero, no soy tarado. Segundo, Maritza no es mi enemigo. Y tercero, me bajas el tono, te lo bajo yo. ¡Yo no le bajo en todo a nadie! ¡Vale, vale! ¿Por qué me despeleí y nos tratamos de resolver este problema, chicos? Por favor. A ver, ¿qué te dijo tu Dami? Momento, a ver. A ver si está claro que yo no quiero resolver nada. Ya lo pensé y voy a ayudar a Maritza. Porque siempre me interesaba hacer un show a beneficio y lo voy a hacer. ¿Qué? Pero no ves que es un estúpido. El tipo es dueño de una discográfica, ¿no entendés? No puede sacar un disco. Sí, ahora Pablo tiene razón. ¿Por qué no lo pensaste? No, ya lo pensé bien. No, no lo pensaste bien, lo pensaste mal. Vos no necesitás la guita en mucha plata, ¿eh? No hay que llenármelo. Bolsillos de dinero, prefiero llenarme el corazón. Pero eso es algo que tú nunca vas a entender. Pero, chicos, ¿qué? Que Duno nos está esperando en el aula, dale, vamos. Che, ¿qué hora ha pasado? Sí, bueno que él hace quedar un kiosquito tomando las birras ahí. Y se me iba a venir. ¿Estás mejor vos? Sí, gracias. Sí. Ven, siéntate. Bueno. ¿Hola? ¿Puede ser un besito? Es un compromiso, obviamente. No, es un compromiso. Sí. Bájese de ahí, por favor. ¿Para qué está la estrada? Bájese. Se han reunido para informarles sobre la última medida que he adoptado. La misma está relacionada con un taller de perfeccionamiento para alumnos que entrará en funcionamiento a partir de mañana. Pero ese taller de perfeccionamiento no es para los profesores nada más. Espíritu, por favor, no hable si no le cedo la palabra. Y le aclaro que este taller es para alumnos y padres. Comenzará mañana viernes y finalizará el sábado al mediodía. No. Sí. No, 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 no puede ser. Yo como presidente del centro de estudiantes... Perdón, perdón. Ha llegado a mis oídos la versión de que usted no detenta más ese cargo. Por lo tanto, le informo a usted y al resto de sus compañeros que la asistencia a este taller es obligatoria. El alumno que no esté presente quedará automáticamente fuera del Eliteway. Un, dos, tres, cuatro. No se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza. No la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta... Me hace mal hablar con Marco Manuel, en serio. Te lo pido yo, con un favor personal de amigos. Por favor, Luján, escúchame. Hola. ¿Quién quiere que hagamos el show? Yo. Acuérdense que iba a citar a los padres. Sí, ¿cuándo? Si no hay tiempo para llamar. Y Lar me dijo que mañana los van a aceptar a todos por teléfono. ¿Cómo? Pará, pará, ¿cómo dijiste? Yo dieron un beso, Marco. Pero yo no siento nada por Fernanda. Marco, estoy re mal. No puedo con Marito, te juro que no puedo. Fernanda, anda, te estoy hablando con Luján. Ahí. No hay que hacerse tranquilo, Echamendi. Bien, bien, perfecto. Hola. Hola. ¿Para eso? Ya está. Ahora tenemos que sacarle el celular a uno para que no pueda llamar a los padres. ¿Pero qué está pasando acá? Mira, hay que hablar con Sonia por lo del show. Hola. Hola. Para decirle que no se hace. ¿Me podés decir de qué show está hablando? No. Mira, tengo un poquito de... No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Espíritu. ¿Se puede saber qué está haciendo en mi despacho? Querida tutor, escribo para pedirle, por favor, que me saque cuanto antes de este colegio. Aunque tenga que mandarme al peor de los reformatorios. ¿Cómo es eso que querés irte? Eso empezó a mi... No, 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 no. Que nuestra amistad no importa. Luján, el mundo no se reduce a Marcos Aguilar. ¿Por qué no te vas? ¿Ale qué querés que te explique que yo no pertenezco a este mundo? ¿Otra vez querés que te lo explique? ¿Qué no perteneces a este mundo? Pero vos sí sos parte de mi mundo. Miráles, recién llamada a su tutor. Te dijo que le mandé un mail, que lo revise. Yo lo recibí. Bueno, no tiene mucho que pensar. Dígale que sí, que espera. ¿Por qué no me acusaste? Yo también me sorprendí. No sé, la verdad es que... No, no, te tengo bronca. Creo que es lástima, o... No sé ni eso. ¿O será porque todavía me querés un poquito? Yo también, la verdad es que sí. No sé ni eso. No sé si no. No sé. ¡Gracias!